Así es, a nivel nacional se está llevando a cabo este operativo sobre la prevención y el uso de la mascarilla que es por ley obligatorio para evitar y que se prolongue el contagio. Tanto en la provincia de Duarte y aquí en el municipio de San Francisco de Macorís vamos a prolongar esto por varios días en la entidad bancaria, Banreserva, Asociación Duarte, Mercado y otros lugares abiertos donde hay plomeraciones de personas. Estamos tratando de que el virus no continúe porque hay mucho contagio. Y tratando de usar adecuadamente la mascarilla podemos evitar esta situación y terminando a ver por todas este virus que ha afectado a nuestro país y precisamente San Francisco de Macorís. Por orden de nuestro director general de brigada Rafael Antonio Carraco Paulino, presidente de la Comisión Nacional de Emergencia se ha llevado a cabo este operativo y esperamos tener un buen resultado. Gracias.